No más, no más Y amarme de verdad Ya no pienso en llorar Llorar, llorar Ya no pienso en llorar No más, no más Te lo juro por Dios, no voy a llorar Te quería demasiado Me usaste como un trapo Me utilizaste Todo era dolor, maltrato y engaño Ahora sabes que nada puedes hacer No puedes hacer Si no más que trates yo me resistiré Ya no te quiero Ya no te extraño Tu amor de loco No quiero a mi lado Ya no te quiero Ya no te extraño Tu amor de loco No quiero a mi lado Ya no pienso en llorar Llorar, llorar Ya no pienso en llorar No más, no más Te lo juro por Dios, no voy a llorar Te decía ten piedad por mí No me hagas sufrir Más sin embargo te reí, haciéndome infeliz Yo te amaba a ti Y esperé por ti Aguantando demasiado No eres para mí Ten piedad por mí No me hagas sufrir Más sin embargo te reí, haciéndome infeliz Yo te amaba a ti Y esperé por ti Aguantando demasiado Pero no Ya no te quiero Ya no te extraño No más, no más Tu amor de loco No quiero a mi lado Ya no te quiero No quiero Ya no te extraño No más, no más Tu amor de loco No quiero a mi lado Ya no pienso en llorar No más, no más Te lo juro por Dios, no voy a llorar Esta canción va dedicada Para las mujeres maltratadas Que buscan ser amadas Cuidado en la espera Te espera la muerte Nadie necesita de un hombre para vivir Un consejo de tu amiga Lorna Yo Un beso deakkabar Un beso de tu amiga Un beso de ni de la vida Un beso de tu amiga Un beso de tu amiga 라고 ha лож AH Un beso de tu amiga Un beso de tu York Ve U Un beso yo Gracias. 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 Gracias.